y mira ya quedó la mesa ya está terminada en lo que es el proceso de carpintería mira bien derechita está la regla ya nada más vamos a pasar la laca para ya darle el terminado sas quedó muy bonita mira y esta no trae detalles pues de resina ni nada por lo mismo para evitar los movimientos